Hola que tal mi gente, como están? Mi nombre es Adonis, sean bienvenidos a un videito más de este su canal iPhone Pro y más Como vi lo puede leer en el título de este video, el día de hoy te voy a enseñar un gimbal o un estabilizador muy bueno para tu celular y para que hagas tomas bastante sólidas y bastante buenas con tu celular Como puedes ver el formato de este video es un tanto diferente a los videos anteriores ya que yo nunca me había mostrado aquí en este canal, yo nunca había hecho este formato de videos así sentado enseñando mi cara y todo lo demás Decidí hacerlo así para darle un pequeño giro a este canal, vamos a tratar de hacer este tipo de videos así en donde yo me siento y donde platicamos como que es más personal cuando tu ve a la persona que está haciendo los videos y no solamente las manos como yo solía hacerlo Vamos al grano, vamos a lo que vinimos, el día de hoy te voy a enseñar o te voy a presentar este gimbal o este estabilizador que tiene como nombre H1, es una compañía que hace estos gimbals que no son de la mejor calidad no se pueden obviamente comparar con gimbal de la marca JDI y esas cosas de alta calidad pero realmente para un presupuesto bajo se podría decir o económico este resuelve y este hace el trabajo te lo voy a mostrar, así viene de esta manera empacado, es un paquete bastante bonito, bastante completo y por el precio que creo que fueron como unos 80 dólares que me costó en Amazon aparece también incluso más barato dependiendo de donde lo compres y el modelo, este es el modelo XE pero ellos tienen como una cartera de diferente tipo de modelos dentro de su gama de gimbals o estabilizadores la caja es tal que así, se abre así deslizándose y pues te vas a presentar con esto que es lo que tú ves cuando abres la caja por primera vez que es el estabilizador, como puedes ver aquí el estabilizador tiene también una pequeña luz LED y una patita de trípode, vamos a sacarlo de aquí para poder hacerle el respectivo review como pueden ver es un estabilizador que se siente bastante sólido pesa un poquito, no te voy a decir que hay de los más pesados pero si pesa si tiene como que peso y para que se estabilice también aquí tenemos como te dije la patita del trípode que se le enrosca es universal o sea que a este estabilizador tú lo puedes colocar cualquier trípode porque es de la rosca o del tornillo universal que es apto para cualquier tipo de trípode pero este es el que trae, se lo vamos a poner de inmediato para poder abrirlo y pararlo y enseñarles cómo funciona y pues aquí queda el estabilizador, obviamente está apagado y tiene un conector USB tipo C, tanto para el gimbal como para la pequeña luz LED que es RGB, o sea tiene multicolores y este es el conector que también es tipo C es muy chulo porque se coloca aquí de manera magnética o sea tienen aquí arriba en esta parte y en la parte de abajo también imanes para poder colocar la luz y que quede así que te alumbre a ti mismo cuando tú estés grabando o la puedes colocar al revés para que alumbre para allá o sea si estás grabando para allá pues alumbre para allá también entonces esto trae una aplicación pero lo puedes usar obviamente sin la aplicación con la aplicación va a ser un poquito más fácil ya que te va a dar controles y movimientos que no te da la cámara nativa del celular lo único que hay que hacer es colocarlo en el medio centralizado que la palabra HO1 quede así derecha que esta es la posición correcta lo colocamos y nos aseguramos de que quede centralizado para yo asegurarme yo lo que uso es que abro la cámara y la cámara mía tiene unas líneas o la cuadrícula y yo lo que hago es que alineo todo eso con la cámara del gimbal entonces lo único que hay que hacer como puedes ver va a estar así porque está apagado va a estar así flojo y para prenderlo dejamos el botón de encendido presionado o sea una vez ya esté montado el celular lo dejamos presionado y se va a poner normal como puedes ver ahí empezó el gimbal ya se estabilizó empieza la configuración más básica en la manual en la que uno puede moverlo así de acuerdo a sus movimientos él se va a mover de manera fluida tanto para arriba como para abajo también tenemos un joystick en el que podemos controlar los movimientos aquí con el joystick es muy sencillo de usar es bastante bueno si lo queremos parar obviamente abrimos esto y aquí podemos colocar el gimbal de manera muy sencilla y muy fácil de utilizar si hacemos doble clic él vuelve a la posición original y si hacemos doble clic también en el botón de grabar que es el que se va a utilizar con la aplicación pues se pone en modo vertical esto me gusta mucho ya que en el mundo de hoy grabamos muchos reels muchos tiktoks y videos así en formato vertical entonces también te da la opción de ponerlo así vertical y horizontal con solamente hacer doble clic en el botón y se usa de la misma manera es bastante bueno bastante práctico y bastante cómodo como te había dicho este gimbal trae una aplicación obviamente tú lo puedes buscar directamente escribiendo el nombre o escaneando el código QR que se encuentra aquí en la caja o en el empaque y esto te va a llevar directamente a la aplicación ya seas de Android o seas de iOS como puedes ver aquí sale la aplicación vamos a ver si se puede ver en cámara bien esta es la aplicación del estabilizador o del gimbal que te permite hacer diversas cosas como por ejemplo seguimiento facial si yo le doy a seguimiento facial me va a seguir la cara una vez me la detecta como puedes ver ahí el gimbal me detectó la cara y para donde yo me mueva él va a seguirla es bastante a mí me da risa porque me siento acosado por el gimbal ahora mismo por mi celular pero es bastante útil esta función para bloguear si estamos en la calle blogueando no importa que tanto nos movamos y eso el gimbal automáticamente me va a trackear y va a buscar mi cara para mantenerme en enfoque también tenemos la otra configuración que es la de seguimiento de cuerpo tenemos una que es de seguimiento de cuerpo que se llama body tracking object tracking y other app tracking esa de other app tracking me permite por ejemplo tiktok hacer videos en vivo si yo hago una transmisión en tiktok puedo hacer que me siga la cara también dentro de una transmisión en tiktok aun siendo una aplicación de terceros dentro de la aplicación también tenemos diversas opciones y podemos jugar con los botones que están incrustados o incluidos aquí en el gimbal por ejemplo tenemos este botón que es el de hacer zoom si hacemos aquí para arriba y para abajo vamos a ver que el gimbal me va a dar la opción de hacer zoom en la aplicación dentro del dispositivo y esta ruedita también me sirve como el enfoque si yo doy giro y así depende de cuanto yo gire o no gire va a ser un enfoque en la pantalla o un desenfoque yo puedo obviamente hacer clic aquí y desactivar ese tipo de enfoque tenemos diferentes modos cuando le damos aquí a la ruedita se pone en modo point of view o en modo punto de vista que gira así en este ángulo pero si yo le doy otra vez el giro va a ser así ahora en este eje es un gimbal de tres ejes de giro cuando hacemos doble clic vuelve a su posición original y repitiéndote como te había dicho al principio doble clic aquí lo va a poner en modo horizontal como te había dicho este gimbal o este estabilizador también trae esta pequeña luz de cortesía que nos sirve para poder iluminarnos simplemente como tenemos el gimbal así o el celular volteado para acá vamos a iluminarnos a nosotros mismos colocamos la luz con un imán que es bastante fuerte para que nos dé a nosotros obviamente se puede colocar a donde queramos se puede colocar que de para allá mismo para atrás y así o se puede colocar abajo también si queremos grabarnos con mayor iluminación simplemente colocamos la luz aquí con el imán que es bastante fuerte y dejamos el botón pulsado y nos va a arrojar una luz bastante intensa como puedes ver cambió el video totalmente con la luz y pues haciendo clic obviamente en el botón vamos a cambiar la tonalidad o el color de la luz tiene diferentes colores es bastante bonito e ilumina muchísimo este es el blanco pero me gusta más esta que es cálida si le damos al botón de al lado va a cambiar el brillo de la luz va a ir bajando subiendo y subiendo así que nada esto ha sido todo eso es un pequeño review o primer contacto con el gimbal yo te voy a dejar obviamente algunas tomas que yo he hecho con este gimbal yo tengo un canal de autos por si no lo sabían se pueden suscribir se lo voy a dejar en la tarjetita que sale por ahí arriba pero en ese canal yo realizo contenido obviamente de carros y se me hace mucho más fácil grabar los videos con este estabilizador para que los videos salgan así bien bonitos smooth estáticos no se mueven o nada y se ve el incremento de la calidad de los videos yo te voy a dejar algunas tomas que yo puedo hacer en la calle o que yo he hecho utilizando este estabilizador así que nada si te ha gustado este video no te olvides de dejar tu manita arriba que me ayuda bastante en el crecimiento de este canal suscríbete para que no te pierdas más contenido de tecnología en general y muchísimas gracias por mirar esto ha sido todo este ha sido el Asho One Smart Xe un gimbal bastante bueno y accesible para todo público nos vemos en la próxima entrega que nos vemos en la próxima entrega que nos vemos en la próxima entrega que nos vemos en la próxima entrega